Jajaja, no estás tan... No soy yo pero no estás tan duro Te lo juro, no Una broma, apenas estamos comenzando, no es que desde días Falta la noche, falta parte del otro día, faltan muchas cosas Este es un canal de bromas Cuando menos te la esperes el día de hoy Hoy van a pasar muchas cosas, Mariana Bueno, está bien Y faltan mis bromas ¡Ey! Mariana ¡Mariana! Creo que la broma fue para nosotros Y ahora Para que vean que no soy tan mala, miren lo que tengo aquí ¿La llave de la casa? No ¿Qué es eso? La llave del carro, van a dormir hoy ahí ¡Adiós! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo ¡Hola, güey! Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS Pensar correcto es lo que hago ¿Qué es eso? 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 Estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo ¿Qué es eso? ¿Y eso es raro peinando a un poco poco de troll? Es raro No, miren, les voy a contar algo Ya, no aguanto más Estoy completamente loco Me estoy volviendo demente Porque, Mariana Ya saben lo que me hizo el otro día Sí, 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 nos recordamos Y yo la verdad, no sé qué hacer ya Estaba pensando, pero Se me vino una idea a la mente Sí, recuerdan lo que me hizo Me hizo creer que Se había hecho un OnlyFans Y eso me dejó traumatizado Pobrecito Ay, yo lo bueno Pero si ella Quiere un OnlyFans Para vender fotos Que se yo De sus pies o algo así Bueno, ese problema es de ella, pero Potencial Sí Y los pies de ella No están tan mal, eh ¿Qué qué? Para resolver esto Solo tengo una solución La única solución para esto es Devolverle todo, eh ¡Quiero mi venganza! ¡Quiero mi venganza! Vamos a hacerle un 24 horas de bromas pesadas a Mariana Sí, sí, sí Me encantan las bromas Sí, estos son los mejores videos Los 24 horas de bromas Los videos favoritos para mí de Yola Aventura Son esos de 24 horas a Panda, Yola, Mariana Incluso hasta a mí, wey Me devierte muchísimo porque No es nada fácil pasar un día completo Haciéndole bromas diferentes a alguien Ok, entonces cuenta con Randy conmigo para hacerte Sea lo que sea que tenga planeado Yolo Yo lo voy a apoyar porque es mi amigo Además, hacer bromas es mi... Mi ser Soy el panda de la maldad Sí, bueno, escuchen esto con atención Presten atención, escuchen bien Hay un asco Ay, mi yolo, por favor No, vamos, vamos, vamos No, tontos Es la máquina de pedos Sí, sí, lo sabía Ese es un clásico Sí, escucha este La vieja con diablo Vino con regalito ese, eh Entonces, les cuento algo Averigüe que Mariana en este momento no está en la casa Así que debemos aprovechar a poner camas escondidas por toda la casa de Yola Aventuras Y ella tiene una reunión a las 2 de la tarde con el manager Sería muy gracioso ver a Mariana en una reunión de negocios Lanzando pedardos Ay, Mariana, pedos, mi amor Vamos, entonces, vamos Sí, vamos ¡Vámonos escondidos! Una hora después Entonces, estaba yo sentado allí Y me senté encima del pollito Y lo maté Pensé que iba a decir encima del pastel Sí, no Ey, burris Dígame ¿Aquí estará bien esta GoPro? La estoy escondiendo aquí, eh No, ahí sí No, yo ahí no O sea No está mal, pero 50-50 Es que como que se camufla con esta cosa Y no lo va a ver No, no, sí, sí va a dar cuenta No, y además Si va a estar en una reunión Debería estar por allí a la cámara, ¿no? Ok, bueno, voy a esconder esta por allá entonces Buena idea, papi esponja Bueno, entonces estaba yo buscando la gallina ¿Te acuerdas la gallina esa que estaba allí en la casa? Ah, la gallina que era tuelta, ¿no? Ah, y bueno, entonces Ella estaba buscando su pollito Y ya el pollito estaba muerto Porque yo lo había pisado Fue una historia muy... Muy graciosa ¿Ya lo escondiste? Sí, ya está listo Ok Algunos centímetros más tarde Ok, voy a esconder la máquina de pedarlos Aquí abajo, eh ¿Y no lo va a sentir? No, no, es que mira Es como está colchadito, tócalo Imposible, no va a sentir nada No, no, no se siente Y además Aquí le va a llegar bien el sonido Ya pusimos las cámaras escondidas En la habitación de Mariana Y también escondí la máquina pedorra, eh Ahora, solo basta esperar Que sea a las 2 de la tarde Para que comience su reunión 2 horas más tarde Hola manager, ¿cómo estás? Chévere, chévere, todo bien No, nada aquí en la casa como siempre trabajando No, pero... Habíamos quedado en eso Una de la verificación de Lizana Ajá Sí, eso es que es complicado Bueno, hay que moverse para eso Porque eso le da... Trae mucho beneficio cuando hablamos Solo se debe saber cómo negociar ¿Qué pasa? ¿Qué cocha? Está hablando de unas marcas o algo El manager El momento El momento No, no, no No fui yo Solo 1 No sé qué Sí, claro No, no soy yo No, no sé No sé No sé qué está sucediendo Si será la suya No, no No, qué pena No, en serio No ¿En serio? No No, no sé No soy yo No sé No sé No sé No sé Está pasando mucha pena Ay, qué pena No sé No sé ¿Qué es eso? Ya, dame un momento Dame un momento Dame un momento Ya, ya Ya te llamo Sí, está bien, esperaré ¿Dónde lo encuentro? ¡Qué puta máquina! Dale aquí ¡Cóchale! ¡Cóchale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Bye! Y... ¡Ayuda! ¡Adiós! Según lo que escuchamos En la reunión de Mariana Con el manager Ella tenía que grabar Un video para publicidad Así que... Vamos a esperar que... Lo empiece a grabar Para fastidiarla toda la tarde, eh No va a poder hacerlo Disculpen si tenemos... Ya está, va, va, vamos Ok, ya estoy grabando Vamos a ver Enluce la garganta Es un secreto como de acidez también No hay que tener mucha... Tomando como... Tomando como... Para la garganta... Miren... Ay... Para aventarla hasta así... Escucha, porque yo lo mando A ver ¿No sabes de modales? ¡Grosero! Y como muchos de ustedes me han dicho Eso, platanito Platanito Claro, que ya... Que vean una parte importante de la publicidad Eso, platanito Platanito Silencio Silencio, diandones Y como muchos de ustedes me han dicho Que les gusta editar Y se las pasan Viendo como yo edito mis videos Y preguntan Bueno, con que editas Como editas Les voy a recomendar una publicación Que es súper, súper buena para eso Y que muchos de ustedes también pueden utilizar Porque... El saludo tiene para Andrés y Mario Ya... Ya... Espérate... ¡No! ¡Pero es delicioso! Ya, que estoy grabando la publicidad, chicos Por favor Espérame un poquito de silencio ¡Ay, por favor! Es que vinimos a jugar play ¿Ese escucha? Sí, se escucha Te dije que es fastidioso Y como te voy a ponerle para Android diario A veces es súper fácil de utilizar Ya lo... Ya que puedes utilizar Me transculiando con él Ay, pobre Mariana, eh No hay nada más fastidioso en el mundo Que estás tratando de grabar un video Y suena algo O grita alguien O suena tal cosa O pone en la música O el teléfono Que no estaba en silencio Pobrecita Ya estás perdiendo la paciencia, eh Y... ¡Qué loco! Miren, miren esto Ya va, chico Pero es que también es mentira De verdad O sea... Estoy grabando No se puede ir por allá Es que ya yo ganaba ayer Ah, no, ya, disculpa Dale, dale No, no, perdón Es que estaba demasiado bueno Ahorita te lo enseño Es más, te lo envío por WhatsApp Ya estoy terminando Te probamos Pero si quieres te lo envío por WhatsApp Para que lo veas Dale, manda a ver Se me va Se me va la idea Pero tienes que verlo ya Termina de grabar, Mariana Bueno, pero si no me deja Si me deja terminar de grabar Yo termino Pero estás riendo, sí Ya va, yo lo termino Ahorita ya Ver a Mariana molesta Me da mucha risa Además, hacerle enojar Cuando está grabando Es una de las cosas Que más le molesta Entonces le dimos en la llaga Allí en la herida Allí en el punto Donde teníamos que darle Y mejor me voy a caballar ¿Por qué? ¿Por qué ya? Y le voy a dejar por aquí Ahorita el link Pero recibiste el meme ¿Qué? ¿Qué? Oye, no entendí nada Que te envío El video de Wanda Por WhatsApp Y le voy a dejar por aquí Ahorita la descripción Para que vayan No, entonces así no puedo ver A ver, me están metiendo Y esto es una publicidad ¿Qué pasa? No, es el... 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 Ay, me llegó un WhatsApp ¿Quién me quede tanto aquí? ¡A la raiguita! Hola ¿Cuál es el plan? Mira, lo que vamos a hacer chicos Es que con este ventilador Y la harina que tienen Ando en la mano Vamos a echarle a Mariana Así un soplido de harina Yo no está arriba La vamos a buscar Y pues nosotros tenemos El encargo de Banearle en harina Creo que Mariana nos va a odiar Después de esto Pero bueno Y yo no No, acabo de decir Que yo no está arriba La cama Mariana Ok, ok, ok Enciende eso 12 segundos después Mariana, yo creo que Ramoncito debe estar De aquel lado Porque no le cuento Pero... ¿Dónde estoy? No, no sé Hola Mariana ¿Qué es? Hola Mariana No, sí, sí, sí Sé dónde está Ramoncito De veras se pasa La broma salió bastante épica Mariana terminó bañada en harina Pero... Creo que salió corriendo Y resultó bastante afectada ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Yo no lo voy a limpiar Uy, pero Mariana Como que se salió para allá Y... Y está como tosiendo y eso Por toda la broma No sé No sé A mí no me gustó mucho Creo que se molestó mucho Mariana ¿Qué pasaba? Era el pecho Era una broma nada más Era el pecho Era broma No exageres Estamos en un 24 horas de bromas a ti Por la venganza de todas las cosas que nos has hecho Ah, un 24 horas de bromas Sí, chévere ¿Hasta cuándo esa bendita construcción? Y esa es la última Última broma Apenas estamos comenzando No es que ese día Falta la noche Falta parte del otro día Falta muchas cosas Este es un canal de bromas Cuando no se la esperes el día de hoy Van a pasar muchas cosas, Mariana Bueno, está bien Algo no anda bien aquí Y faltan mis bromas ¡Hey! ¡Mariana! Creo que la broma fue para nosotros Y ahora creo que el estafador resultó estafado ¿No quiero la llave? No, obviamente no ¡Ay, ya está! Los chicos querían hacerme un 24 horas de broma Y miren cómo me quedó la cara llena de harina Pues ahora están allá abajo, mi amor Porque conmigo nadie se mete, mi amor Vamos a ver qué están haciendo ¡Ay, chicos! Lástima que van a tener que pasar la noche ahí afuera Porque no les voy a abrir ¡Mariana! Está haciendo demasiado sol Vamos a derretir Bueno, no sé Estoy descalzo, compañero Estoy descalzo Y en el piso está en más sugerencia ¿Y tu zapato? Eso te pasa por no usar sandalias Métanse en la camioneta si quieren Porque yo no la voy a abrir Yo voy a decir a J que a mí se me abra la puerta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mariana! J y a mí me van a abrir la puerta ¡Adiós! 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 Uy, creo que nos pasamos con la broma que le hicimos a Mariana Pero bueno, creo que se nos revirtió la broma Y estamos aquí en la calle Y vamos a pasar la noche aquí Ahora está haciendo frío No, y el estúpido ruido ya me tiene harto No, J y a mí me dicen que no nos van a abrir Seguramente Mariana los chantajeó con algo, eh ¿Y ahora qué hacemos para entrar? No nos podemos quedar aquí No tenemos de otra ¡Ay, no! ¡Brazo! ¡Quítate! ¡Quítate tú! ¡Muchas insoportables horas después! ¡Ay, panda! ¿Y ahora qué hacemos? Esperar a que Nando llegue con las llaves de la casa de sus papás Es que mira, ya se hizo de noche ¡Nando! WTF ¿Qué haces sin camisa, güey? ¿Qué te pasó? Ya saben que fui a buscar la llave de la casa Ajá Bueno, me encontré a Grichal Grichal El vecino, el que vive por ahí cerca Entonces, él estaba vendiendo la gru con uno de mí ¡Ah! Grichal, el primo de Ladri ¿El hermano del señor escroto? No, en serio, güey, entonces la tuve que comprar Estaba a mitad de precio ¡Ay, te afeitaste la barba! ¿Cómo pagaste si no tenías dinero? Tuve que ir a los zapatos y le di la franela WTF WTF Eso sí que es loco, ¿eh? Pero hace demasiado frío ¿Cómo puedes soportar esto? ¿Sabes qué, panda? Llama a Mariana No, no aguantes frío Tienes que estar fe y te lloro Tengo hambre Es buenísima ¡No, cuidado! Sí, es buenísima La gru con nueve mil Esa salió hace una semana La gru con nueve mil Nueve mil golpes te voy a dar, ¿eh? Llámala, panda, llámala ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hola, chicos! Miren el sándwich que me preparé ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! Mariana, tenemos frío Fernando está desnudo Fernando está desnudo, no entiendo Porque quería afeitarme ¿What? Mariana Está siendo demasiado frío, vamos a estar como bajo cero Sí, nos va a dar hipotermia aquí ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Panda, no te voy a contestar el teléfono Deja de llamarme, por favor Es que lo hemos hecho diez mil veces porque ya tenemos frío Ay, déjame comerme un pancito y seguimos conversando Ya es de noche, chicos Y... Y está haciendo muchísimo frío La estamos pasando de verdad muy mal Esto es el karma Pero... Mariana está pasada ahí comiéndose ese sándwich delante de nosotros No nos vas a dejar aquí pasando frío, ¿verdad? Mariana, nos va a dar hipotermia aquí, ayuda, alcánzalo Déjanos pasar, no te vamos a hacer mejor o más Suéltalo Bueno, para que vean que no soy tan mala Me voy a empezar a gritar aquí ¡Shh! ¡Los vecinos! Bueno, por eso, te van a echar la culpa a ti Para que vean que no soy tan mala, miren lo que tengo aquí ¿La llave de la casa? No ¿Qué es eso? La llave del carro, van a dormir hoy ahí Adiós Eres cruel, pero justo No, Mariana, pero la casa Mariana... ¡Es maldad, pura! ¿Y ahora qué? Es mejor que nada, yo voy a dormir atrás Sí, es mejor que nada, yo también duermo atrás Bueno, yo voy a dormir adelante ¡Ay! Deja de estar afeitándote los pelos del brazo ¿Qué te pasa? No hay nada que hacer aquí, wey Bueno, es mejor que nada, nos estábamos muriendo de frío allá afuera Ni siquiera tenemos la camioneta prendida Anda, enciende la calefacción ¿Eres tonto o algo así? No se puede, está apagada la camioneta Un momento, ¿por qué estamos susurrando? Ay, eso me recuerda al video de las coloridas que subieron hoy ¿Cuál? El de Whisper El reto del susurro Ese fue buenísimo Ay, sí Sí, es buenísimo, yo no lo he visto Bueno, vayan al link de la descripción para que vean el video de las coloridas Y todo el mundo se suscriba por allá Pero bueno Al menos pongan el video de las coloridas Vamos a verlo, a entretenernos aquí Porque vamos a pasar toda la noche, eh Dios mío santo Yo mejor voy a dormir ¿Tenías teléfono? Sí, tengo, pero ¿qué importa si tengo teléfono? El macho Chicos, hay un señor afuera ¿Quién pidió comida? Ey, amigo ¿Quieres comida? ¿Quieren comida para nosotros? Es mi hermano el retrasado Ah, Leonardo Ese soy yo, Leonardo ¿Pediste comida? Sí ¿Cómo? Pero pedí en la mañana No va a llegar ahorita ¿Y ya lo pagaste? Porque yo no tengo dinero aquí Sí, yo lo pagué con el teléfono Ok Uy, gracias compañero Uy Nos saludo a la noche Menos mal, esta cena está patrocinada por NandoFu Jejeje Saben, aquí me hace acordar esto al 24 horas encerrados en un auto Pero bueno, ¡ya! ¡Dormir! ¡Adiós! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu grito, como un guerrero ¡Ey! Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Venturas, tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Traza tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo ¡Dormir! ¡Aventuras!